El vídeo se va a dividir en cuatro partes. La primera parte que es la introducción en el marco teórico en el que se fundamenta la ANOVA, la segunda que es la ejecución de la prueba que la realizaremos con el paquete estadístico, la tercera que son los resultados, en qué tablas hay que fijarse cuando aplicamos la prueba y finalmente la escritura de los resultados que obtenemos con la prueba. Para explicar el análisis de varianza hay que recordar una serie de conceptos, concretamente la suma de cuadrados, los grados de libertad y la varianza. En primer lugar vamos a recordar en qué se basaba la suma de cuadrados. La suma de cuadrados como se ve en la imagen es el sumatorio de la diferencia entre los datos observados y la media elevada al cuadrado, es decir, si yo tengo un grupo de personas que tienen una tendinitis del supraspinoso, lo que hago es conocer esa puntuación de dolor de cada uno de los sujetos y lo comparo con la media. Para conocer en un estudio como el que hemos planteado al principio, es decir, tenemos tres grupos y una variable dependiente que es el dolor, lo que conocemos cuando tenemos registrados esa variable de dolor en cada uno de los sujetos es la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total se basa en el sumatorio de cada una de las observaciones con respecto a la media total, elevado al cuadrado, las diferencias. La media total en este caso es la media de los tres grupos, hemos dicho que teníamos tres grupos de patología diferentes y una variable que era el dolor, tenemos la media de dolor en el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, la media total será la media de los tres grupos. En cuanto a los lados de libertad totales hay que recordar que es lo mismo que hablar del número de observaciones menos uno, es decir, el número de participantes o pacientes menos uno. Eso con un ejemplo se ve fácilmente, si tenemos por ejemplo 39 sujetos en nuestro estudio y sabemos que la media total es de 73,45, sólo 38 de esos 39 sujetos pueden tomar un valor libremente. El trigésimo noveno ya tendrá su valor condicionado por los valores que han ido tomando el resto de la muestra de nuestro estudio. Y finalmente vamos a repasar el concepto de varianza. La varianza es la suma de cuadrados dividida por el número de observaciones menos uno, es decir, por los grados de libertad. En nuestro estudio cuando tenemos todas las observaciones recogidas podemos conocer la varianza total que será lo que hemos dicho antes de la suma de cuadrados, es decir, la resta entre las observaciones de cada uno de los sujetos con respecto a la media total elevado al cuadrado, dividido por el número de grados de libertad, que si teníamos 39 sujetos será 38. En este estudio se analiza el desplazamiento máximo anterior del centro de presiones en sedestación en tres grupos distintos. El primero de los grupos es el de lesión medular torácica alta, que tiene 11 sujetos. El siguiente es de lesión medular torácica baja, que tiene 13 sujetos, y el último que se representa en la gráfica es el de sujetos sanos, que cuenta con 15 participantes. Y podemos apreciar en esta gráfica que existe dispersión, una dispersión importante dentro de cada uno de los grupos, es decir, la dispersión de los residuos es grande, y además parece que exista también una dispersión importante con respecto a la media total, es decir, la media de cada uno de los grupos difiere bastante de esa media total, pero no está tan claro como en los ejemplos que hemos puesto en las diapositivas anteriores. Aquí no podemos saber simplemente a nivel visual si vamos a encontrar diferencias estadísticamente significativas en la media de los tres grupos, para eso necesitamos aplicar la prueba estadística que estamos viendo que es el ANOVA de un factor. Aquí tenemos el mismo resultado del estudio, es decir, el número de observaciones de las personas con lesión medular torácica baja, lesión medular torácica alta y en sanos. Cada una de las líneas se corresponde con el desplazamiento máximo anterior de cada uno de los sujetos. Para cada grupo tenemos la media, la desviación típica y la varianza, y finalmente tenemos la media total, es decir, sin tener en cuenta el grupo experimental en el que están los participantes, la desviación total y la varianza total. ¿Qué nos permite, por tanto, comprobar el análisis de varianza? Pues la variación, la dispersión o la variabilidad que existe asociada a las condiciones de cada uno de los grupos, de acuerdo, será la varianza del modelo y la variabilidad debida al azar o debida a las condiciones intrínsecas de cada persona que está dentro de cada una de las condiciones experimentales, es decir, la variación que existe de cada uno de los sujetos con respecto a la media de su grupo. Esta sería la varianza residual. Esto se puede expresar de la siguiente forma. La variabilidad total depende, en parte, de los efectos atribuibles a las condiciones de los grupos y de los efectos no atribuibles, de las condiciones de cada uno de los sujetos. Esto, los efectos atribuibles y los efectos residuales, se calcula a partir de la suma de cuadrados del modelo y de la suma de cuadrados de los residuos, que los veremos ahora a continuación. En primer lugar, vamos a ver la suma de cuadrados del modelo, de acuerdo, es decir, la suma de cuadrados que se atribuye a las diferencias que hay entre los grupos con respecto a la media total. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues en ANOVA lo que queremos determinar es el porcentaje de varianza total que se explica por esas diferencias que existen en los grupos de comparación, ¿vale? Los valores predichos para ese modelo serán las medias de cada uno de los grupos. ¿Cómo calculamos esta suma de cuadrados del modelo? En primer lugar, lo que hacemos es la diferencia entre la media de cada uno de los grupos, k representa a los grupos, ¿vale? La media de cada uno de los grupos menos la media total que habíamos dicho que era la media independientemente de los grupos de comparación. Elevamos esa diferencia al cuadrado y multiplicamos cada resultado que obtenemos de esa diferencia al cuadrado por el número de participantes que tiene cada grupo, es decir, para el grupo uno lo multiplicaríamos por trece, para el grupo dos por once y para el tercero por quince. Hacemos el sumatorio de esa multiplicación y tendríamos la suma de cuadrados del modelo. En nuestro caso veríamos que para el grupo uno, uno, que teníamos trece sujetos, tendríamos una media de desplazamiento del centro de presiones máximo de cuarenta y seis con sesenta y siete, lo restamos a la media total que son setenta y tres con cuarenta y cinco, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por trece. Esto lo sumamos al mismo procedimiento que hacemos para el grupo dos y al mismo procedimiento para el grupo tres. obtenemos una suma de cuadrados del modelo de sesenta y seis mil quinientos cincuenta y siete con setenta y siete. Los grados de libertad en el caso del modelo se corresponden con el número de grupos de comparación menos uno, es decir, k menos uno. En nuestro caso tenemos tres grupos de comparación, por tanto, el número de grados de libertad será de dos. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto la suma de cuadrados del modelo. Ahora vamos a ver la suma de cuadrados residual, la que se corresponde con la dispersión o la varianza que hay dentro de cada uno de los grupos. Esta varianza puede ser debida a factores extraños, a características intrínsecas de los sujetos que pertenecen a cada grupo, etc. ¿Cómo calculamos la suma de cuadrados residual? Lo que hacemos es restar a la observación de cada uno de los sujetos dentro de cada grupo la media de ese grupo. ¿De acuerdo? O sea, la elevación es menos la media del grupo y lo elevamos al cuadrado y vamos sumando cada una de las diferencias al cuadrado dentro del grupo. En el caso de la suma de cuadrados de los residuos, los grados de libertad se corresponden con los grados de libertad totales menos los grados de libertad del modelo. Los grados de libertad totales son el número de sujetos menos uno, es decir, si tenemos treinta y nueve participantes, los grados de libertad totales son treinta y ocho, menos los grados del modelo, que era el número de categorías, menos uno. En nuestro caso teníamos tres grupos de comparación o tres categorías, menos uno es igual a dos. Por tanto, los grados de libertad de los residuos en nuestro estudio será de treinta y seis. ¿De acuerdo? Treinta y ocho grados de libertad totales menos los dos de los grados de libertad del modelo. Bien, una vez vista esta primera parte en la que explicábamos el concepto de la suma de cuadrados para conocer de dónde salía el ratio F de la nova del factor, vamos a ver ahora cuando tenemos un estudio cuáles son las hipótesis que nos planteamos. En primer lugar nos planteamos la hipótesis nula o de igualdad en la que decimos que la media de los diferentes grupos de comparación es igual o similar. En nuestro caso sería la media del desplazamiento máximo anterior del centro de presiones debería ser similar en los grupos uno, dos y tres, lesión medular torácica baja, alta y sanos. La hipótesis alternativa será la hipótesis en la que se plantea que las medias son diferentes, es decir, la media del desplazamiento máximo anterior en cada uno de los grupos es diferente. ¿Qué supuestos deben cumplirse para poder aplicar el ANOVA? En primer lugar debe cumplirse el supuesto de normalidad que se comprueba con los test de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Will dependiendo de si la muestra tiene más o menos de 50 sujetos. El segundo de los supuestos es la homogeneidad de varianzas o la homocedasticidad. Esto quiere decir que para poder utilizar el ANOVA deben de las varianzas de cada uno de los grupos ser similares. Para ello, para poder calcularlo utilizamos la prueba del EVEN. Y finalmente el supuesto de independencia. Esto quiere decir que las puntuaciones que se obtienen en el grupo uno no están influenciadas por las puntuaciones que se obtienen en el grupo dos. Cuando estamos hablando de grupos independientes, es decir, los participantes que pertenecen al grupo uno no pertenecen al grupo dos ni pertenecen al grupo tres, lo lógico es que ocurra esto, es decir, que las puntuaciones del grupo uno no estén influenciadas por las puntuaciones del resto de grupos. ¡Suscríbete al canal!